El arte colonial. El periodo colonial o de la Nueva España es conocido también como el periodo novohispano, en el que se dio un encuentro y choque o intercambio cultural en un contexto de colonización propio del siglo XVI. En este contexto el intercambio fue muy variado, duró casi tres siglos completos. En el proceso se dio el mestizaje y el sincretismo de las culturas influenciadas a su vez por su propio proceso histórico. El encuentro dejó la formación de una nueva cultura, la cultura novohispana, con bases europeas, mesoamericanas, africanas, asiáticas, entre otras. Un gran intercambio cultural. Una de las principales formas de expresión cultural en este contexto se dio en el arte barroco, desarrollado en todos los campos del arte, teniendo como base los principios originarios del estilo creado en Europa como respuesta a la reforma protestante que se desarrolló a partir del concilio de Trento. Un estilo esencialmente religioso, con efectismo, dinamismo, movimiento, exceso de adornos, con la intención de fortalecer el culto católico y luchar contra las ideas protestantes que se habían originado en Europa. En la nueva España, el estilo se dio para difundir la fe cristiana y para la construcción de la ciudad. Con un fondo oscuro tenebrista, el exceso de adornos y curvas en los retablos religiosos, las pinturas con temas religiosos y evangelizadores adornaron las catedrales novohispanas, que combinaban con las columnas salomónicas y con algunos elementos también clásicos. También en la arquitectura se destacó la policromía del color exterior. El uso de la cantera y el tesontle daban una idea de movimiento. Las imágenes eran con temas religiosos y con el propósito de evangelizar. Algunos ejemplos fueron en la catedral de la ciudad de México y prácticamente en todos los estados de la república se construyeron catedrales con el estilo barroco. Un estilo muy cargado se vio en el churrigueresco, llamado así por los hermanos churriguera, destacando por las columnas y adornos excesivos. Otro ejemplo fue el plateresco, que tenía algunos elementos más góticos y moriscos. Con un rigor más geométrico se encontraba el herreriano, como por ejemplo en la catedral de Puebla. En la literatura se destacó la aportación y genialidad de Sor Juana Inés de la Cruz, que desarrolló el conocimiento, las letras, las artes y las ciencias, con una postura social revolucionaria. Por otra parte, el arte neoclásico completó la imagen del estilo colonial con la llegada de Manuel Tolzá, principal exponente de dicho estilo, con el emblemático Palacio de Minería, que es considerado una de las obras maestras del neoclásico en toda América Latina. En el contexto de las reformas borbónicas y la expulsión de los jesuitas, el arte fue cambiando en la colonia con una expresión más enfocada al neoclásico, un arte más geométrico y racional. El arte nuevo hispano es un patrimonio cultural de la humanidad y forma parte de los orígenes y el sincretismo nacional, y resulta necesario conocerlo para comprender el contexto histórico nacional de la etapa colonial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.